Y en esta mañana histórica en New Haven, en el condado de Conérico, en el estado de Conérico, se encuentra la ilustre visita de la señora embajadora, la ministra de Relaciones Exteriores, doctora María Isabel Salvador. Bienvenida, doctora. Envíele un saludo a toda la comunidad de ecuatorianos que ha venido aquí a respaldarla y a estar presente en la inauguración de este consulado. Gracias. Primero que nada tengo que decirle que no soy doctora, segundo que tampoco soy embajadora, que simplemente soy una persona que en este momento me encuentro al servicio de mi patria y de su gente. Así que por eso, obviamente dentro de la revolución ciudadana del presidente Rafael Corrá. Estamos muy felices de estar aquí inaugurando esta oficina consular, que sí, efectivamente es un momento histórico, pero que tiene que ver no solamente con el momento hoy aquí, sino con las señales que el gobierno de la revolución ciudadana está dando sobre todo lo que tiene que ver con la atención a los ecuatorianos en el exterior. Y no solamente con eso, sino con todos los cambios que se están produciendo gracias a esta revolución ciudadana. Así que a través de ustedes quiero mandarles un abrazo a todos los que nos ven, nos escuchan, diciéndoles que estamos aquí para eso, para servirles con este consulado y que continuaremos haciendo todos los esfuerzos para que ese servicio sea cada vez mejor y que esté atento realmente a las necesidades que ustedes tengan y pueda responder a esas necesidades de la manera que corresponde. Bien, usted le está acompañando también el consul general de Nueva York, Jorge López, a él tampoco le gustan los títulos. ¿Cómo ve la labor, la coordinación que ha estado haciendo el consulado de Nueva York para que se sigan abriendo estas oficinas consulares en otros estados? Bueno, básicamente, obviamente el trabajo de nuestro consul, de Jorge, aquí es muy importante. Desde que él asumió las funciones de consul, realmente se nota un cambio respecto de la atención y los servicios que se está dando en el consulado de Nueva York, pero además en todos los consulados que tienen que ver con la zona. Este es un esfuerzo que realmente él, como yo, estamos simplemente respondiendo a las direcciones y a las directrices que nos da nuestro presidente respecto de justamente abrir todas las posibilidades que haya para dar la atención que nuestros compatriotas en el exterior tienen, porque esto es un tema de política, un tema de política exterior. Nuestra prioridad, una de nuestras prioridades es justamente ese, de dar cada día más y mejor atención y servicios a todos los ecuatorianos que viven en el exterior. Jorge, ¿cómo tú te sientes en esta mañana histórica para la comunidad ecuatoriana en el exterior? Muy emocionado, muy contento, pues al fin estamos dándole prioridad a nuestros hermanos migrantes, como todos saben, igual que ustedes, yo soy inmigrante más, y me alegra poder servir a nuestros hermanos ecuatorianos que siempre han tenido la necesidad de ser bien tratados, ser bien atendidos, y creo que esto es una muestra de cómo el gobierno de la Revolución Ciudadana, liderada por nuestro presidente, el economista Rafael Correa, estamos cumpliendo con la deuda social, pagando lo que muchas veces nunca fue pagado por los anteriores gobiernos. Esta es una manera de hacer patria de verdad, y como dijo nuestro presidente, la migración es una política de Estado, es algo serio, y ojalá que sigan llegando todos los recursos necesarios para atender a nuestros hermanos ecuatorianos. María Isabel, y para concluir este especial, ¿qué es lo que viene en el futuro dentro de su cartera como ministra? Bueno, nosotros tenemos todo un proyecto en lo que tiene que ver justamente con la apertura de consulados, y también, no solamente abrir consulados, sino dentro de los servicios, ampliar la cobertura para poder llegar a cada uno de los ecuatorianos que estén fuera del país. Una forma es abriendo oficinas, como en este caso, pero otra forma es a través de lo que acabamos de lanzar la semana pasada con el presidente, no, esta semana creo que fue con el presidente en el Salón Amarillo de la Presidencia, que es el servicio de consulado virtual, es la nueva página, el nuevo portal de internet a través del cual los ecuatorianos pueden acceder, obtener toda la información, sacar un turno, y con eso dirigirse a la oficina consular más cercana para recibir inmediatamente la atención, y no tener que esperar horas, ir varias veces, que le digan tres y cuatro veces nuevos papeles, sino que desde el principio tengan toda la información y puedan acudir, eso es un servicio. Hoy por hoy tenemos 10 consulados conectados de esta página, pero hasta finales de año estarán todos los consulados rentados con ese servicio. Pero eso no es el objetivo final, el objetivo final es ir avanzando con sistemas como poder hacer el pago de los distintos servicios y trámites a través de un sistema de pago por internet, e inclusive llegar a enviar el documento, el pasaporte, el documento legalizado, etcétera, vía correo, para que el ecuatoriano que no puede desplazarse hasta un consulado físicamente, pueda obtener igual los servicios. Y eso va obviamente de la mano con todo lo que, estaba refiriéndome antes al tema de los, que tenemos 10 consulados en ese momento y a fines de año estarán todos, ¿no es cierto? Y esto, adicionalmente, lo que, ya me descuadré, lo que quería decir es que todo este tema que es la parte de servicios consulares, obviamente va de la mano con la atención, es decir, queremos que la atención sea una atención personal. No solamente local, físico, sino también la parte humana. No solamente que esté bonito, que esté adecuado, físicamente, digamos, la distribución bien hecha, sino que las personas se sientan felices y a gusto, como que están llegando a su casa propia, sean bien recibidas y reciban la atención que se merecen. Entonces, todo, realmente es todo un cambio, ¿no? Un cambio de visión respecto de lo que los consulados deben ser para atender y dar todas las comodidades, por un lado, pero también los servicios con calidez y con amor para todos los ecuatorianos. Ustedes ya lo escucharon, ya lo vieron, felicitaciones por tremenda labor que ustedes están haciendo por todos los ecuatorianos alrededor del mundo. Y ustedes, amigos, continúen porque estamos de especial. Los ecuatorianos estamos de fiesta, ahora en Conérico y luego en Queens, Nueva York. Conérico y luego en Queens, Nueva York.